Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, di morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, qué amor! ¡Ay, di morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Hold, hold me for a while I know this won't last forever So hold, hold me tonight Before the morning takes you away Before the morning takes you away ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!